¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vame! 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 ¡Buen! ¡Joselin! ¡Buen! 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 ¡Dale! 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 ¡Chivas! Un placer de gol, señores, un placer de gol. La recupera a Joselin. A derrotar, se la deja lisa. Y se corre la pelota, espera que llegue Joselin, que la regresa, y culminan así un verdadero doblaje por parte de Chivas que venís. Y wow, la verdad que es brutal, de apenas 8 minutos de este primer tiempo y Chivas ya lo gana. ¡Whoa, che didžidão! 1 minuto 25, señores, se dlatego la pausa de la토� nestano, porque recordemos que la altura les ve a pesar a g Andreas de Argentina. 2 minuto 25, no hace calor, está presto, pero entendemos que lo tienen a ser comunicativo por parte de los dos discípulos así que activa los discípulos, debemos hacer los videos Gol, anotado por Agustina Barroso, con el número dos vamos al descanso, Agustina Barroso, marca el empate, el número 39 gran centro por parte de la jugada de Argentina, por izquierda, derecha, perdón y gran remate de uno, ¡sabien de Chivo! la tuvo ya hace minutos, ya se me interesa, el dos discípulos y la terminó cayendo para bueno hoy, que remata muy bien Agustina, le aleja todo totalmente el valor resiliente, que nada pudo hacer tiene el contragolpe, Chivas arrancándolo a la jugada tiene la oportunidad de irse al frente, pero la falló Yosemite y bueno, seguimos, empatados 1-1 ¡Vamos! 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 Tiempo adicional. Tiempo chivarmanos. Tiempo adicional. 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 Muchas gracias por su apoyo afición Despiramos con un fuerte aplauso A Chivas y Argentina Terminó el partido Argentina lo gana 2 a 1 En un duelo Y el partido de la acción Chivas femenil Ya no se pudo reponer Después de notar el primer gol Como que ellas mismas se nublaron Lo sintieron fácil Pero al final Argentina Con mucha capacidad Con mucho amor propio Le dieron la vuelta al marcador Se trataron mucho mejor En el campo del partido de la acción Y eso les da la recompensa La victoria aquí en el Estadio Arte Y bueno Yo sin más me pido Muchísimas gracias por ver este video Ya saben que si les gustó Suscríbanse aquí A este canal Ativen la campanita Para que les avise Que en cuanto suba un nuevo video Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta pronto